minutos de información y canciones en el mediodía de Radio Latina. Saludos Juan Pedro de Frutos, periodista especializado en economía. Hola Juan Pedro, y está en Madrid, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Bien, bien por aquí, a punto de coger vacaciones ya. Ah, claro, ah, bueno, bueno, bueno. ¿Temperatura en España ahora y en Madrid? Pues temperatura que dejamos un huevo frito encima del 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 coche y se hace en tres minutos. Ah, bueno, o sea que tenés treinta, cuarenta grados, cómodo, ¿no? Sí, estamos fácil, fácil ahí, sí. Bueno, y contame, ¿se cuidan de utilizar el aire acondicionado o en invierno utilizar la calefacción allí en en España? Claro, sí, eso como en todos los sitios. Nosotros ahora con el, por ejemplo, en verano, las tarifas se disparan, los que tienen aire acondicionado, evidentemente, y siempre ahí hasta campañas para que haga la gente ser responsable. O sea, fíjate hasta qué punto tenemos que darle caña al asunto. A ver, este, por ejemplo, en relación a un salario, un ingreso familiar, eh, ¿cuánto incide el pago de luz, gas y electricidad? Vale, te pongo mi caso. Luz, gas y, perdón, y este, luz, gas y agua. Y agua. Perfectamente, en un hogar de de cuatro personas, como me pasa en mi casa, por ejemplo, cada dos meses puede rondar perfectamente y fácil los doscientos euros. Estamos hablando de que el salario base ronda en torno a seiscientos cincuenta, más o menos, aquí en Madrid, porque depende de cada comunidad. Seiscientos cincuenta euros. Exactamente. Y pagan doscientos de energía, en general. Exactamente, con, sí, con agua, con luz y todo, perfectamente se puede llegar a los doscientos. Y estamos hablando de un euro, en relación al peso, está quince, más o menos, ¿no? Ajá, sí, más o menos. Más o menos, son tres mil pesos entre gas, luz y este, y agua. Sí, es bimensual, con lo cual. Por mes. Es equivocado al decirlo que hay que dividirlo entre dos, evidentemente. Ajá, está bien. Este, de acuerdo al ingreso familiar, ¿y esto es en época pico o estamos hablando durante todo el año promedio? No, evidentemente, ahí cambia, o sea, te hablo ahora de que hay más consumo, o sea, cuenta con que estás trabajando parte del día, vuelves a casa ya por la noche, y lo que sí que se hace para ahorrar es tener unas, no descuento social exactamente, sino un tipo de factura en el que tú el tiempo que estás en casa, imagínate, de ocho de la noche a once de la mañana, pues tienes un horario reducido, es decir, que tú puedes poner lavadoras e incluso el aire y te cuesta menos, pero lo que sería ahora es eso, o sea, de primera mano te puedo decir que son los doscientos euros cada dos meses, fácil. Y la sociedad cuestiona el costo del agua, del gas, de la luz. Claro, nosotros aquí hemos tenido algunos problemas porque en Madrid, por ejemplo, querían privatizar el canal de Isabel II, que es la compañía que lleva todo el agua. Luego también se han tenido muchos problemas en época de Rodríguez Zapatero, porque de repente nos encontramos con que el sector de la energía pasó a ser deficitario, y desde entonces ha habido que pagar, y sobre todo de nuestro bolsillo, esa parte de las empresas energéticas. Claro, porque acá, bueno, vos estarás enterado, se está cuestionando, ingresó la Suprema Corte de Justicia, porque nadie quiere pagar el aumento. Entonces, ahí hay una puja entre el nuevo gobierno, la justicia y algunos políticos en decir, no, acá aumento no se paga. Ahora, vos como especializado en economía, si no lo pagamos los usuarios, lo paga el subsidio, y el subsidio, ¿quién aporta el subsidio, Juan? Hacienda somos todos, y eso quiere decir que cuando el dinero sale del Estado, sale del bolsillo de cada uno. ¿Viste? O sea, que lo pagamos igual. Claro, lo pagamos igual. No, algo peor, el que puede, va a pagar lo mismo que el que prácticamente no puede hacer frente a este tipo de servicios, el más pobre, digo, en relación al rico. Exactamente, porque un euro para el pobre no supone lo mismo que un euro para el rico, es decir, esa capacidad de gasto no es ni de lejos la misma, aunque sea proporcional el pago, es decir, nos ponemos que sea un 10%, pero un 10%, alguien que cobra 100 euros le van a ahorrar mucho más que alguien que cobra un millón de euros al cabo del año. Sí, señor. Y aún pudiendo pagar luz, agua, electricidad y gas, ¿se cuida? ¿Son austeros? Sí, yo lo he aprendido a hacer al cabo del tiempo, lo tengo que reconocer, que antes era el que dejaba las luces encendidas. Hay, a ver, hay algunos trucos para ahorrar, es decir, coges luces LED, coges electrodomésticos, testos triplera, que son más caros al principio, y puedes reducir la factura de la luz, pues unos 50 euros de lo que habíamos hablado antes. Pero claro, tienes que cuidar la calefacción, dejarla encendida solamente el tiempo que estás en casa, no el tiempo ni que estás dormido ni que te levantas para airear. El lavavajillas puedes ponerlo a lo mejor a las 3 de la mañana, que hay mucha gente que se levanta a las 3 o a las 5, es decir, austeros. Sí, claro. A ver, ¿se levantan a las 3 de la mañana para poner la lavadora? ¿Por qué? Porque en ese horario es más económico. Claro, efectivamente, como hay menos demanda, al haber menos demanda de electricidad, es más barata. Y entonces la gente aprovecha sus picos, que tampoco es que se ahorre mucho, pero bueno, la gente, aquí en España por lo general, si podemos tener dinero para ir al cine o para tomar algo, una cerveza o un café, lo preferimos pagar en eso que pagar un poquito más de electricidad. Sí, pero no es no pago, sino ahorro. Claro, es que nosotros no podemos elegir no pagar, porque directamente nos cortan la luz, nos cortan el móvil si no pagamos el móvil, nos cortan el agua si no pagamos y ya está, no nos queda otra. No hay Estado que valga ahí. Claro, no, no, si tienes tus organismos de reclamación, como la AUCU, pero si no te dicen, oye, si tú no pagas esto que es por contrato y esto que lo está estipulado por la ley, etcétera, etcétera, pues te tienes que aguantar. Un abrazo y buenas vacaciones, Juan Pedro, gracias. Igualmente, Eduardo, un abrazo para todos. Gracias, Juan Pedro de Frutos, periodista especialista en temas económicos. El Locutorio. El Locutorio. Conexión directa a la información. Generación tras generación. Menda Fácil. Una moda elegida por todos. Menda Fácil. 70 años junto a las familias argentinas.